El cantante panameño Edgardo Antonio Miranda, conocido como Joey Montana, se hizo famoso con el grupo La Factoría. En 2005 comenzó su carrera como solista. Ya acumula seis trabajos discográficos y es un artista multiplatino. Al pasar de los años me he ido adaptando y trabajo duro para que en cada temporada salga un batacazo. Después de hacer colaboraciones con Sebastián Yatra, Gracie Rendón y Kali Yeldandi, ahora se une el colombiano Kevin Roldán en la canción A veces. Y espero que sea una canción de despecho, que es una canción de despecho divertida, ¿me entiendes? No es una canción de despecho de esa llorosa, sino es otro tema juvenil. Este sencillo habla de un despecho moderno inspirado en las relaciones de los jóvenes latinos. Le metió bien, le metió duro y le dio el toque, como yo te dije, ese toque de calle que quizá yo no me atrevo a decir ciertas palabras, que la gente no me va a creer. Este reggaetón bailable pretende ser el favorito de todos los despechados y ya es uno de los más escuchados en las plataformas digitales. Entonces es un video minimalista, un video donde una muchacha va con una cruz y sale esta parte del video, lo grabamos en Cartagena. El cantante del género urbano estuvo en Medellín preparando nuevas colaboraciones y comiendo mucho chicharrón. No soy familiar, pero me tocó trabajar también, así que me fui para un estudio allá a meterle. Estuve haciendo un par de canciones que vienen por ahí, entonces sí me escapié un par de días para el estudio, pero lo demás era familia. En la industria musical latina también se destaca con éxito como compositor. Ahorita salió La Niña de la Escuela, de Lola Índigo, Belinda y Tini, que esa la compuse yo y vienen más temas saliendo de artistas grandes. Joey Montana aplaza su gira de conciertos, pero lanzará en octubre su nuevo disco con 18 nuevas canciones. ¡Venta! ¡Que si te acepto de vosotros! ¡Venta!